bendiciones amados hermanos y hermanas el día de hoy estamos hablando de la gracia de dios si señor y venimos muy contentos muy felices porque vamos a hablar nada más y nada menos de una de las grandes entre las grandes santa clara de asís si señor aquella que fue monja superiora y que con su ejemplo de abnegación de llanto de llanto en la oración de llanto en la comunión con dios dejó un legado realmente importante relevante se dice que santa clara de asís en su momento estaba muy inspirada por la oración no y era virgen virgen del cuerpo pero también virgen de mente porque estaba totalmente entregada a la oración era una mujer que realmente hacía penitencia santa clara y así yo la he denominado hoy grande entre las grandes y le voy a hacer un vídeo especial a esta grandísima dama se dice que cuando nació ya los que estaban cerca de ella sabían lo que iba a ser que iba a ser algo muy grandioso un ser de luz por eso la llamaron clara pero se convirtió en monja superiora y era ejemplo para todas las monjas se dice que si ella observaba que alguna de las monjas tenía un hábito algo deteriorado y ya llegaba y se quitaba el de ella le entregaba el de ella a la monja y le pedía a la monja que le entregara su hábito el que estaba deteriorado se dice que hacía penitencia debajo de su vestidura se colocaba cierta ropa que podían causarle daño o fricción a su cuerpo a su piel delicada entre otras penitencia dormía prácticamente en el suelo prácticamente en el suelo pero la oración amados hermanos hermanas esta era una mujer muy fuerte en oración yo la llamo una estrella para mí una estrella una estrella brillante porque santa clara de asís era un referente para la iglesia a tal punto de que cardenales y hasta el propio papa se acercaban a ella para pedirle que orara por ellos hubo uno de ellos que inclusive le pidió que intercediera frente al juicio final frente a su alma imagínense ustedes se dice que concedía milagros santa clara de asís se dice que inclusive podía interceder por otro por el perdón de los pecados de otra persona y le liberaba batallas con satanás y le respondía inclusive a satanás sabía responderle al diablo se enfocaba en la visión a dios cuando tenía que hablar con el diablo a mí me parece muy bien santa clara de asís se enfocaba en la importancia de la visión de tener el enfoque y la visión orientado a dios algo que me parece realmente excelente por parte de santa clara así se dice que inclusive el papa de su época le pidió que ella bendijera la comida y ocurrió el milagro de la bendición cuando a pesar de que ella se negaba en medio de su humildad ella tenía por su por pertenecer a una orden religiosa tenía que mantener el misterio el ministerio de la obediencia y el papa le dijo que mantuviera el ministerio de la obediencia que obedeciera que ella era la que iba a bendecir la mesa y los bendijos y cruces le aparecieron a todos allí los presentes la cruz se hizo más se materializó se dice que era un ser que podía materializar la bendición de la cruz se sentía verdaderamente hija del señor jesucristo y estaba dispuesta inclusive a morir como mártir si señor cuando se enteraba que otro predicando perdía la vida ella decía yo estoy dispuesta a ir allá a predicar la gracia de dios amados hermanos hermanas hoy sin duda alguna viene con la abnegación la constancia y la perseverancia santa clara de así da muestra de abnegación perseverancia y constancia pero también de exaltar lo bueno exaltar realmente la bendición de dios por todo lo alto así amados hermanos hermanos hermanas nosotros siguiendo el ejemplo de dios y tomando en consideración el ejemplo de estos seres magníficos de luz aquí en la tierra estamos siendo llamados a bendecir la comida estamos siendo llamados realmente a bendecir nuestro entorno estamos hoy más que nunca siendo llamados a realizar oración y meditación para nuestra vida estamos siendo llamados al recogimiento para que cuando dios vea la tierra diga son más de ciento cuarenta y cuatro mil los que están en oración no tengo que llevarme a esos ciento cuarenta y cuatro mil sino que son millones de millones de millones los que están en oración incluyendo aquellos que se han caído y se levantaron en la unción de dios aquellos que se puede decir son ungidos de dios la gracia de dios amados hermanos hermanas se expresa con bien y con poder con poderoso bien con poderoso bienestar allí sin duda alguna está la gracia de dios al aprender al educarnos cada día al ponernos metas trazarnos metas cada día allí estamos expresando la gracia de dios y que esas metas sean de beneficio para el colectivo bien amados hermanos hermanas y hablando de beneficio para el colectivo hoy los quiero invitar junto conmigo a realizar obra de meditación y oración para nuestras vidas para que de esa forma cada día podamos sentir realmente mayor poder de dios nuestra existencia terrenal por ello hoy amados hermanos hermanas vamos a visualizar que realmente nos encontramos hoy entrando a un jardín celestial ok es el jardín de la madre celestial para nuestra vida visualizamos que realmente al ingresar en este jardín recibimos corona de luz y vestiduras de diamante para nuestras vidas respiramos respiramos y al respirar recibimos la gracia de dios en todo nuestro ser que bonito nos sentimos realmente felices porque estamos habitando en la gracia de dios también santa clara así en su tiempo al realizar oración se sentía muy feliz y compartía su felicidad con todas sus hermanas religiosas visualizamos que seguimos caminando y llegamos a un lago en este lago hoy tomamos de estas aguas nuestro ser se bendice y se imprena de luz visualizamos visualizamos que realizamos recibimos alas de ángel y comenzamos a volar encima del lago del río nuestra mente proyecta luz al entorno nuestra mente recibe la gracia de dios visualizamos que seguimos volando hoy llegamos a un lugar donde hay árboles con frutos comemos de los frutos de estos árboles nuestro ser se bendice interiormente decidimos hoy seguir volando seguir avanzando en luz en mayor poder de luz con mayor poder de luz en nuestro interior y llegamos a una cascada donde hay aguas bendecidas tomamos de estas aguas bendecidas nuestro ser se impregna de luz interiormente visualizamos que seguimos volando envuelto en aguas bendecidas ascendimos a la cima de la cascada nuestras manos se impregnan de la gracia de dios entendemos que han habido seres de luz en la tierra pero que nosotros también podemos alcanzar muchísima luz de dios en la tierra es un plano para alcanzar toda la luz de dios que se puede obtener la mano de dios nos guía nuestra mente se impregna de la gracia de dios también a a a a c a a Ascendemos a un nivel de luz más alto Guiados por la mano de Dios Nuestros pies se impregnan de la gracia de Dios Visualizamos que guiados por la mano de Dios Ascendemos a un nivel de luz más alto Nos conectamos con un puente celestial Es un puente de oro Recibimos el brillo de oro en nuestras vidas Respiramos Hay mayor nivel de gracia de Dios Nuestro ser y por ello nos sentimos Realmente felices Realmente felices Verdaderamente alegres Verdaderamente contentos Visualizamos que guiados por la mano de Dios Ascendemos a un nivel de luz más alto Nos conectamos con un hada que trae sus aguas bendecidas a nuestra vida Tomamos de estas aguas Nuestro ser se impregna de la gracia de Dios hoy Guiados por la mano de Dios Ascendemos a un nivel de luz más alto Hoy nos encontramos con un tesoro Hoy nos encontramos con un tesoro con joyas oro diamante pero especialmente una llave de oro Tomamos en nuestras manos esta llave de oro Guiados por la mano de Dios Nos preparamos a ascender a un nivel de luz más alto Nos tomamos de la mano con miles de ángeles de luz Hoy Visualizamos que llega la llama blanca Llega la llama amarilla Llega la llama verde Hay luz de llama verde en nuestras manos Hay luz de llama verde en nuestros corazones En la llama de la sanación Hay luz de llama verde en nuestra mente Nos sentimos felices Llega la llama azul Llega la llama roja Llega la llama anaranjada Pero especialmente hoy llega la llama rosada La llama del amor Llega la llama rosada en nuestras manos Llega la llama rosada en nuestros corazones Llega la llama rosada en nuestra mente Nos sentimos realmente felices Visualizamos hoy Que llega la llama diamante Llega la llama cristal Pero especialmente hoy llega la llama violeta Si señor es la llama de la alegría Es la llama violeta Es la llama de la transmutación Llega a nuestras manos Llega a nuestros corazones Y la llama violeta envuelve nuestra mente Visualizamos que la llama violeta nos eleva Un nivel de luz más alto Y nos conectamos hoy con la unción del Espíritu Santo Para realizar obra de oración Si señor Para sentir mayor gracia en nuestra vida Por ello hoy Padre Celestial Te damos gracias por nuestra vida Padre Celestial Te damos gracias por todo lo que nos rodea Padre Celestial Padre Celestial Te damos gracias porque podemos caminar Padre Celestial Te damos gracias porque podemos pensar Padre Celestial Te damos gracias porque impregna de luz nuestra vida Padre Celestial Padre Celestial Te damos gracias porque podemos cada día hacer oración Padre Celestial Te damos gracias porque cada día podemos realizar obra de meditación Padre Celestial Padre Celestial Te damos gracias porque nos permite encontrar paz en nuestros corazones Padre Celestial Te damos gracias por los lugares donde hemos podido habitar Padre Celestial Te damos gracias porque cada día nos permite realizar obra de oración Padre Celestial Te damos realmente gracias porque cada día nos permite realizar obra de meditación Amén Bien amados hermanos y hermanas Hoy hablamos de una de las grandes santas de la historia de la humanidad Santa Clara de Asís Ok vamos a ver que esta carta nos sale al finalizar esta oración Bueno Hoy hemos Nos hemos conectado con un nivel de luz muy alto Con una luz muy elevada Fuego de Dios prácticamente así como aparece en pantalla Fuego de Dios habitando en nuestra vida Recuerden este fue Esta fue la meditación y la oración y el mensaje de luz Hoy la gracia de Dios De Enrique Estoy para apoyarlos cada día De mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado Y mi grupo de Facebook Pensamiento Diamante Muchas gracias Muchas bendiciones a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video